Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema Cantidad de sustancia de la asignatura de química. El enunciado dice así Un tubo de ensayo contiene 25 ml de agua. Calcula, apartado A, el número de moles de agua. Bien, vamos a empezar con el apartado A, que nos pide que calculemos el número de moles de agua. Nos da como tanto la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro. Si nos dice, bueno, sabemos que densidad es igual a masa por volumen y lo que queremos averiguar es la masa, por tanto densidad por volumen. Si sabemos que la densidad es 1 gramo por mililitro y el volumen 25 mililitros, sacamos que tenemos 25 gramos de agua. Como lo que nos pide es el número de moles y masa partido por peso molecular son moles y el peso molecular del agua son 18 gramos mol, 25 entre 18 nos da el número de moles. Que esto es 1,39 moles de agua. Bien, ahora vamos con el apartado B. El apartado B dice el número total de átomos de hidrógeno. Bien, nosotros tenemos 1,39 moles de agua y sabemos que un mol de agua equivale a 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Por tanto, moles con moles se van y nos queda que en 1,39 moles de agua tenemos bueno, perdona, lo que nos piden no son las moléculas de agua, son los átomos de agua. Pues bien, por otro lado sabemos que una molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno, que es lo que nos pide que calculemos el número de átomos de hidrógeno. Por tanto, moles con moles se van, moléculas con moléculas se van y nos da que 1,39 moles de agua son 16,74 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Llegamos con el apartado C que nos dice la masa en gramos de una molécula de agua. Pues bien, vamos. Sabemos que un mol de agua son 18 gramos porque el peso molecular del agua son 18 gramos por mol. Y además sabemos que un mol de agua son 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Como nos pide la masa en gramos de una molécula de agua, los moles se van y nos queda que va a haber 2,99 por 10 elevado a 23 gramos partido por molécula. Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que para más ejercicios como este visitad Instituit. Muchas gracias.